Buenos días mundo, soy Martín y bienvenidos a mi canal. Os traigo aquí un nuevo vlog que nos estamos yendo a Atlanta, Rashmin y yo. Ella es de Dinamarca. Los traigo aquí un nuevo vlog. Bueno, ya hemos llegado, aquí está Andy de Ecuador. Como es de Marcos, Marcos de México. Martín de la República Checa. Rebeca, que es de Alemania. Maju y Vítor, que son de Brasil. Elena de Alemania, que la conocéis, de Alemania. Ya estamos todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya hemos llegado a la casa de la coordinadora. Que si habéis visto los vídeos del fin de semana en Atlanta, pues os acordaréis de esta casa. Así que bueno, voy a despedir el vídeo ya por aquí. Espero que os haya gustado. No sé si dadle a like. Vale, se me quedó la cámara sin batería mientras estaba haciendo la despedida del vídeo. Y no sé, la verdad, lo que está diciendo. Creo que está diciendo que le des like al vídeo. Y me va a contar de una cosa que os la quiero contar también. Es que, o sea, ya lo sabía, pero en Atlanta hay muchos festivales. Y desde la Noria a la que fuimos se puede ver que el parque central de Atlanta estaba cerrado. Porque hubo un festival de música que se llama Shaky Beats. Y... Bye, Parker. Es que en el Shaky Beats este han ido muchos famosos. En Atlanta siempre vienen muchos famosos, ¿no? Han venido Shawn Mendes, Taylor Swift, Ariana Grande, vienen un montón de famosos. Y al concierto que fue hoy, bueno, fue como una especie de festival. Los más famosos que han ido son The Chainsmorkers. Que supongo que sabéis quiénes son. Que tienen... Don't let me down. Don't let me down. Le habéis dado mucho apoyo al vídeo que es subido de Martín Habla, el primer capítulo. Acabo de entrar en Youtube, no sé por qué he estado todo el día fuera. Bueno, pues que eso, que espero que os haya gustado todo. Y ahora vamos a hablar. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like. Suscribíos. Si no estáis suscritos. Y compartidlo con vuestros amigos o quien queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau. 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 Chau.